Es una confrontación entre potencias. Corea del Sur citó al embajador de Rusia en Seúl para protestarle por el envío de tropas de Corea del Norte a territorio ruso, que luego serían enviadas a combatir en la guerra en Ucrania. La participación de Corea del Norte en la guerra de invasión de Rusia es una violación de las resoluciones de la ONU y debe ser condenada como un acto ilegal por la comunidad internacional. Además, representa una grave amenaza para nuestra seguridad nacional y la seguridad de nuestro pueblo. Seúl había publicado imágenes que mostrarían el primer grupo de 1.500 soldados norcoreanos en Rusia, pero la OTAN no ha podido confirmar que estos militares vayan a luchar en suelo ucraniano, lo que supondría una escalada significativa, según dijo la alianza. En la misma línea se pronunció la Unión Europea, que dijo que esto revelaría la debilidad de Moscú. Si se confirmarán los informes sobre el traslado de soldados de Corea del Norte a Rusia, esto marcaría otro nivel de escalada y un aumento significativo en su cooperación, desafiando aún más las normas internacionales y el derecho internacional. Aunque no respondió si estos señalamientos son ciertos, el portavoz del Kremlin acusó a Occidente de lanzar información contradictoria y dijo que seguirá cooperando con Pyongyang. La República Popular Democrática de Corea es nuestro vecino cercano, nuestro socio, y estamos desarrollando nuestras relaciones en todos los ámbitos. Es nuestro derecho soberano. No debería causar preocupación a nadie porque esta cooperación no está dirigida contra terceros países. Analistas militares plantean dudas sobre cómo Rusia podría incorporar tropas ucranianas sobre el terreno, y aunque advierten que es poco probable que esto cambie las reglas del juego, sí prevén que esto podría ayudar a prolongar el conflicto.